Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana, el sábado y el domingo, fue la jornada electoral. Después de haber aplazado esta jornada un par de veces a causa de la pandemia, se han celebrado en Chile las llamadas Elecciones de Convencionales Constituyentes. Unos comicios planificados ya desde el año pasado para conformar una convención que se encargue de una asamblea constituyente, por llamarlo de un modo que lo entendamos todos, que se encargue de redactar la nueva Constitución de la República de Chile. Una Constitución completamente nueva, el nuevo cuño, que sustituirá a la del año 1980, que cumplió 40 años el año pasado. Estas elecciones, al igual que el plebiscito, que se celebró en octubre del año pasado, en 2020, son una consecuencia directa de las grandes movilizaciones callejeras que pusieron al país y al gobierno de Sebastián Piñera en jaque, pues de esto hace ya año y medio, a finales justo del año 2019. Las elecciones constituyentes han arrojado unos resultados muy negativos para la derecha chilena, que ha visto como las coaliciones de izquierda, especialmente de la izquierda más radical, y los independientes, le han superado ampliamente en escaños. Chile Vamos, que es la coalición de centro-derecha que gobierna actualmente, la coalición de Piñera, ha obtenido tan solo 37 de los 155 escaños que se estaban repartiendo. Al centro-izquierda, que durante décadas se concentró en lo que en Chile denominan concertación, le fue aún peor. La llamada lista del pueblo solo sumó 26 escaños, es decir, muchos menos que Chile Vamos. Dos menos, muchos menos que Chile Vamos y dos menos que la izquierda, agrupada en torno al Partido Comunista, en una coalición denominada Apruebo Dignidad. El resto de la asamblea se lo han repartido entre pequeños partidos y muchos independientes, que en cierto modo han sido los grandes protagonistas de estas elecciones, al menos a efectos mediáticos. A partir de aquí, la asamblea constituyente tendrá entre nueve meses y un año para dar forma a la nueva constitución. Habida cuenta de la correlación de fuerzas que han quedado en esta asamblea, en esta convención, es fácil imaginar que Sesgo adquiriera la carta magna que salga de ella. Desde que se apagaron los últimos rescoldos del estallido social que metió fuego a Chile, y cuando digo metió fuego a Chile es que le metió literalmente, porque Santiago de Chile ardió por los cuatro costados a finales del año 2019, entre los meses de octubre y noviembre de aquel año. Está muy cerca en el tiempo, aunque claro, como tuvimos un 2020 tan agitado en todos los aspectos, pues 2019 nos parece casi casi la edad media. Pero no, está ya a la vuelta de la esquina, solo año y medio vista. Bien, pues desde entonces todo en aquel país transcurre a cámara lenta. Es una parsimonia acrecentada por una pandemia que ha dilatado todos los trámites previstos, lo cual pues no podía suceder de otra manera. Todas estas cosas que se están haciendo a finales de 2022, ya en 2021, deberían haberse hecho el año pasado. Cuando querían, una vez tomaron la decisión de reformar la constitución, debió ir mucho más deprisa. Pero bueno, teniendo en cuenta las sucesivas olas de COVID-19, el proceso de vacunación, que en Chile, por cierto, lo llevan bastante bien. La cuestión es que han ido dejándolo. Bueno, la última, en Chile concretamente, el último aplazamiento para estas elecciones fue porque caían en Semana Santa. Tampoco era cosa de, temían que iba a haber poca participación y al final pues dijeron vamos a colocarlo en el mes de mayo que la gente irá a votar con más facilidad que si se lo ponemos en la primera semana de abril. Que será la semana en la que estaba prevista estas elecciones a la Asamblea Constituyente. Tampoco es que la participación haya sido pues para tirar cohetes. Los chilenos no han estado demasiado motivados por este tema. Pero bueno, el hecho es que al final han ido a las urnas, han decidido quiénes son los que escribirán, los que redactarán la nueva constitución chilena. Y con esos bueyes son con los que tenemos que arar. Es decir, sobre estos mismos resultados es sobre los que hay que hacer los análisis. No solo lo que no les hubiese gustado a unos chilenos o a otros, sino con lo que tenemos ahora mismo. Los resultados están ya hoy a jueves, son más que definitivos, está todo completamente escrutado. Así que ya podemos hacernos al menos una imagen bastante general porque todavía no han empezado las discusiones, no se han reunido aún. O sea, no ha quedado abierta esta nueva Asamblea, pero os podemos imaginar ya, conociendo quiénes están ahí y la correlación de fuerzas que hay entre ellos, qué es lo que podría salir de ahí mismo a lo largo de los próximos meses. Bien, la nueva constitución va a determinar el futuro político de Chile de aquí en adelante. Y no le demos muchas más vueltas. Es un punto de inflexión. Aunque a estas alturas ya debería estar lista la constitución, lo van a retrasar un poco y tendremos que hablar, pues quizá, de la constitución del año 2022, si es que terminan aprobándola para el año que viene y si acaban antes, pues, del año 2021. El hecho es que la constitución de 1980 pasará a mejor vida, pues nada, a lo largo de los próximos meses. Con los resultados en la mano, todo indica que el futuro de Chile pasa por la izquierda. Es irremediable no concluir eso con la correlación de fuerzas en la Asamblea Constituyente, tal y como ha salido de estas elecciones. Como os decía antes, la coalición del presidente, que se llamaba Vamos por Chile, consiguió por los pelos superar el 20% de los votos. Tengo aquí los resultados delante. Consiguió 37 escaños y 20,56% de los votos cuando las encuestas de las semanas precedentes le estaban dando casi el doble. El centroizquierda también se derrumbó. El centroizquierda se presentaba con una coalición llamada La Lista del Pueblo. Quedó tercero en número de escaños por debajo de una coalición de partidos arracimados en torno al influyente Partido Comunista de Chile. En Chile, ojo, el comunismo es muy importante y siempre lo ha sido. Ha sido una fuerza política determinante a lo largo, especialmente, de la historia de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Así que, poca broma, porque los comunistas en Chile siempre han sido muy, pero que muy influyentes. Bien, pues este partido, en torno a este partido, ya digo, con tanta presencia y tanto predicamento en Chile, se agrupó una serie de partidos menores. Los tengo aquí, lo que pasa es que, claro, os puedo decir aquí siglas y os va a aparecer esto una sopa de letras. R, D, C, S, bueno, el P, C, H, es el Partido Comunista, F, R, V, S, P, I, en fin, una auténtica locura. Es para que nos hagamos una idea, os doy así, los dejo simplemente los nombres de las coaliciones. Bien, luego, junto a esto hay un gran número de independientes que se presentaron, pues, o con siglas menores o directamente como independientes. Y este, el Partido Comunista y los independientes han sido los verdaderos triunfadores de estas elecciones. Por resumirlo mucho, y sin ánimo de marea los concifras, alrededor del 70% de los escaños de esta asamblea constituyente se han ido a partidos de izquierda e independientes, la mayor parte de los cuales, de estos independientes, además también son de izquierda. Vamos, qué razonable pensar. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Gracias por ver el video.